Este vídeo es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Fíjate que está saliendo el tema o el indicador adelantado, de que este indicador históricamente lo que hace, bueno, lo realiza el Inegi, prácticamente de que este indicador, si está por debajo de los 100 puntos, te indica recesión. Son casi los mismos modelos de que maneja lo que, bueno, lo que mencionaste de los indicadores de recesión. Son como los PMIs. Ándale, ándale. Y ya salió hoy de que el indicador está por arriba de los 100 puntos y eso varios analistas y varias instituciones financieras, de que ya grabé de aquí un vídeo sobre eso, de que sale el fin de semana por si quieren verlo. Pero varios banqueros, los que criticaban o los que mandaban sus análisis desde el año pasado, que este año México iba a entrar en una recesión, ahora salen a decir los mismos banqueros, los mismos analistas que ahora siempre no, porque el indicador adelantado se está ubicando por arriba de los 100 puntos, está en 100.42 y está descartando que para este año México no entra en recesión. Y hay varias gráficas, de que ya la analicé, varias de que dice, bueno, la que me llamó la atención es que por encima de que es el indicador de la confianza empresarial aquí en México, desde el año 2021, este indicador está por arriba de los 100 puntos. Y esto demuestra que los empresarios y todas las, este, bueno, de que está, está sobre el tema del este new shorting, desde el, desde el 2021, pospandemia, las empresas y el indicador de la confianza del empresario, están todos los ojos puestos hacia México y ahorita pues están toda la oposición y todos los que quieren ver México mal económicamente, pues ahorita están ya echando espuma por la boca porque el indicador que ellos también estaban replicando cuando estaba por debajo momentáneamente de los 100 puntos, estaban diciendo, ya ven, está todo mal, México nos vamos en una recesión y ahora se les, se les voltea que era obvio que México se iba a recuperar por la confianza que tienen los inversionistas. De que está el dato curioso y ya el indicador ya, ya muestra que México no entra en recesión ni al corto plazo ni al mediano plazo. ¿Qué te parece ese indicador? Bueno, es que esos indicadores, eso del 100, lo que se refiere, haz de cuenta que agarran un año, por ejemplo, el año 2010, o sea, estos son un poquito distintos al PMI, sino agarran, ellos se enfocan en congelar un punto en el tiempo y siempre comparar lo que suceda con ese punto en el tiempo. Generalmente, no me acuerdo exactamente y no sé, en ese tendríamos que verlo, o no sé si tú tengas el dato. Generalmente agarran, por ejemplo, el diciembre del 2010 y le preguntan cómo están y miden el nivel y en base a eso, si se sube, es que vamos mejorando. Si se baja en comparación de cómo estábamos hace 15 años, estamos empeorando. Es como lo suelen hacer. Ese indicador a mí en lo personal no me hace sentir que no habría recesión, o sea, no porque crea que vaya a haber una recesión, sino porque se me hace demasiado ambiguo. Eso es a través de percepciones, por lo que hiciste sonar, es simplemente a través de percepciones el preguntarle qué onda, cómo vas, cómo te sientes. ¿Y por qué lo digo así? Porque, curiosamente, en México ahorita se está gastando mucho dinero en lo que son las mega obras. Entonces, ahorita tenemos la champaña, todo lo que da. Aquí, curiosamente, el presidente Obrador, mientras Estados Unidos entregó el dinero, o sea, entregó dinero en el primer año. Biden entregó dinero a todo el mundo a través de un cheque. Aquí se hizo a través de la construcción. Y cuando tenemos dinero tanto y no circulando, y además también con los programas sociales, pues es champaña, hay champaña. La gente está feliz y está contenta. ¿Va a funcionar aquí en México eso? Sí, hasta que eventualmente, si no sé, o sea, yo soy de la idea, no es por Maduro va a ser el salvador del mundo, eventualmente tienen que corregir el problema. O sea, o una, haces que, y por eso también el programa de jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, se pide que sea temporal, o más bien lo hacen temporal, para que en cuanto el joven ya tenga las habilidades, ya, se deje y se ponga a chambear. Porque entre más pesado hagas esos programas, más empiezas a causar que se tenga que estar gastando dinero e inyectándolo a la economía. O sea, empiezas a tener el mismo problema que tiene Joe Biden con el tema de la impresión de dólares y entregarlo a las armamentistas. Yo preferiría que Joe Biden entregar este dinero directamente a la gente que está en las calles muriéndose porque no tienen una casa. Sería lo ideal. En vez de dárselo a las armamentistas, lo ideal sería que se lo entregara a gente necesitada. Ahora sí que primero los pobres. ¿Qué es lo que hacía el neoliberalismo? Por eso el neoliberalismo, ellos se creen distintos y son lo mismo. Nada más que ellos imprimían el dinero y decían, ok, hay dinero, no lo podemos poner en la economía porque crea inflación. ¿Qué le hacemos? Pues hay que robarlo. Y ya se lo robaban. Y era lo mismo. En la práctica, en términos económicos, neutralizarlo, lo hacían así, lo neutralizaban. Aquí se entrega directamente a esas gentes. Entonces, ¿en México hay riesgo de rescisión? Posiblemente no, porque tenemos el... Como te dije, se está gastando mucho dinero a través de los programas sociales, a través de las mega obras. Y ese dinero causa que esté circulando el efectivo y se protege de una recesión. Tendría que dejarse de haber efectivo para causar una recesión. De otra forma, lo veo muy difícil. Y al final del día, como Estados Unidos no va a irse a recesión, no hay forma. O sea, ya no creo que Estados Unidos vaya a aceptar una recesión. Si la acepta, va a ser... O sea, mira, acuérdate del 2020. ¿Qué pasó en el año 2020 cuando se dio la recesión? Duró tres meses, por supuestamente... Ah, fue la recesión más chica jamás vista. Ahora sí que tenemos el récord de la recesión más chica. Y dices, ¿cómo es posible que nos tuvimos la recesión tres meses? Ah, es que imprimieron rápidamente dinero para taparla. Entonces, posiblemente harían lo mismo. Dejarían que estemos en recesión ligeramente. Y ya que esté así, ligeramente... Es más, ni te van a avisar que estuvimos en recesión tres meses después, que es lo que pasó en el 2020. Va a pasar lo mismo. O sea, te van a dejar que entre para que a la gente le duela poquito y a imprimir dinero. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pues yo creo que... Bueno, yo... Es que lo que estás diciendo sobre los programas sociales de que están gastando es porque hay flujo y hay mucho flujo de dólares que está entrando a toda la economía mexicana.